hablando de esto y de mucho más a lo largo de la serie, a partir de este momento, regresa la pasión por Tele Rebelde en vivo, estamos en Bayamo, voz estilo y narración de viaje. Bien, muchísimas gracias Rodolfo, saludos amables televidentes, efectivamente comienza este duelo serie 62 campeón y subcampeón, así que oficialmente, aunque ya hay juegos que han comenzado unos minutos antes, inaugurada esta serie nacional, ambos equipos con pretensiones por supuesto de volver a escalar a las primeras posiciones, y bueno, creo que la novedad más grande de este gran mes es no estar dirigido por Carlos Martí después de tantos años y además en los últimos, cuando mejor resultado tuvo. Hasta Leonardo Soto, Soto estuvo muy vinculado a Carlos, recuerden que era el coach de banque, cuando empezó esto, y él lleva años, él lleva años, es de los digamos menos nombrados, menos conocidos, pero lleva años vinculados, estuvo también con el sub-23, vinculado a Carlos, y repito, fue su coach de banque, estuvieron muy ligados, conoce perfectamente al equipo, y el equipo lo conoce, yo creo que esto es bueno. O sea, no se buscó la fórmula manida de un pelotero, que haya sido buen pelotero y le voy a dar la dirección del equipo, y que no siempre, y muchas veces no ha salido bien, sino se le dio a un miembro del cuerpo de dirección que ya tenía experiencia. Otro lanzamiento malo, tres bolas, dos se trae, Jané Moreno es la árbitro principal, acompañada por otras tres damas, Miroslava, Cumbá, Milagros, Quiñones y Yolilia Costa, Yolilia Costa, tres y dos, se tira por el campo corto, Milagros, es el primer lado del juego, se le tira a Doníbal. Bueno, te voy a decir, a pesar de las ausencias que son muy grandes, estos dos equipos tienen nóminas bastante buenas, para lo que tienen en este momento la serie nacional, tienen nóminas bastante buenas, estos dos equipos. El turno ahora es para Moisés Esquerra. Lo comparas con otros y realmente, sí, claro, siguen siendo dos equipos con nóminas para buscar estar en los play-offs. Ahí va alta primera bola, hoy César García, como primer pitcher tal como se esperaba por este equipo de Granma, y hay que decir que va a ser complicado el picheo, porque ahora son más juegos en menos días. No, esto de cinco juegos, en cuatro días, como subserie, va a ser explotarlo el picheo, porque ya los últimos juegos, los últimos, el cuatro, el cinco, va a ser casi sin picheo. Dos bolas, uno extrae, y Ariel está esperando el turno. Bueno, Esquerra es uno de los que regresa al equipo. Aníbal y Eduardo Blanco, que bueno, estuvieron en contratación también. Tirándole descolgado, dos y dos. Y, por supuesto, la presencia de Alfredo Espainé, es un atractivo adicional. Hacía muchos años, hacía diez años que no empezaba una serie nacional. En dos y dos, tirándole. Lleva por la vía del ponche, el primero del juego para César, segundo lado del índice. El turno es para Ariel Sánchez. Oye, no sé, Andy, pero el contraste este de las letras blancas con la chamarreta amarilla de Marmanza, no le veo los números ni las letras. Por lo menos de día se ve bastante mal. Primera bola. Ariel, tercero en este line-up. Este es uno de los peloteros que sigue rindiendo mucho, año tras año. Dos volans. Este año los cocodrilos, me imagino que es igual que ha ocurrido en otras ocasiones. Después se le van, se le deben incorporar a Mujica. Hay que ver a Rueda Rueda si en definitiva no va a un contrato a alguna liga del Caribe, pero son peloteros que han estado habitualmente apoyando mucho a este equipo matanzero. Le tiró cuatro malas. Así que se va para primera Ariel Sánchez y deja llegar a Ariel Duque. Para tener una idea, por ejemplo, a Matanzas, entre otros, del año pasado a este le falta Jefferson Delgado, Javier Camero, William Luis, Juan Miguel Vázquez, Roberto Álvarez, Roberto Loredo, Daniel Figueroa, Roberto Azea, Ariel Góngora, Armando Duque, Javier Martínez, Daniel Figueroa, me estaba sacando a Anelio. Un abrazo grande a nuestro hermano Anelio Álvarez. Ya está, pues, la media máquina, pero ya va carburando. Un saludo para él. Siempre activo. Sí, sí. Y Ariel Duque, cuarto bate inicialista. Enterró el lanzamiento, bien, conversando. A Grama, por ejemplo, le faltan Cedeño, Darien García, Francisco Venecia, Luis Blanco, Carlos Martínez, bueno, su director, Iván Prieto y Leonardo Alarcón. Una bola a la cuenta. Está en primera, Ariel. Ahí lo cuida Avilés. Paola. Uno y uno. Bueno, a propósito de que estamos también a través de Game Time Sports. Tuvimos una oportunidad preciosa en el Clásico Mundial. Coincidimos con Valentina, una colombiana que seguía las transmisiones a través de Game Time Sports. La seguía de manera oficial. Dentro del trabajo de la WCC. Tuvimos un gran apoyo en ella. Sí, cómodo. Un saludo. Quizás esté escuchando el partido. Una bola en extraña y el conteo. A Duque le regalan la tercera bola. Tiene una formación especial. Dos bolas, un extrae. Abrazo, Orlando Cruz. Saludos, Orlando. Dos y uno. Vean ustedes el espacio que hay entre Abreu y la antesala. Después adelante con este envío, Fáol. Dos y dos. Así que comenzando la serie 62. Y está previsto termine antes de los Juegos Centroamericanos que van a tener lugar en El Salvador. De ahí todos estos cambios. Y va a ser exigente, muy exigente para los cuerpos de picheo sobre todo. Dos bolas, dos se trae. Hay cuatro damas impartiendo justicia en este partido. Así que es un juego también histórico para nuestro béisbol. En dos y dos. Tres y dos. Lo están haciendo trabajar mucho más ahora. Cuenta completa ahora el corredor que está en primera va a salir. Fáol. Fáol. Gracias. Roberto González que estaba precisamente en este tipo de enlaces. Nos manda un abrazo, Valentino. Ah, qué bueno que estaba ahí. Un beso grande. Avilés se fue atrás ahí en primera base. Ariel va a salir con el lanzamiento. En tres y dos. Otra vez Fáol y siguen haciéndolo trabajar. Fíjense que anda por más de 20 lanzamientos César. Hay varios cambios del roster titular, digamos, del año anterior a este. Pero no hay dudas que son dos equipos que siguen teniendo nóminas para aspirar a llegar lejos en esta campaña. Y sigue dando Fáol. Nos decía incluso, esto es bonito, esto que le está hablando de esta compañía colombiana. Que su padre escuchaba las transmisiones. Alex Kimmer Sánchez aprovechando la sombrita. Hay un tremendo sol. Y está en la única sombra que tiene el right field. Porque el público está metido bajo las mapas. En tres y dos le tira, levanta un fly. Y la ola está en lo corto del center. Se mueve a palma. Está llegando la espera y la tiene. Pues dio el cero César. Trabajó en exceso, pero no la hicieron. No marca Matanzas. Abriendo el juego, Granma por Batero. Gracias. 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 Bueno, pues, hoy es un buen duelo entre César y René Rivero. Y ya decíamos que la preocupación mayor con esta nueva estructura es el picheo. Es cómo pueda aguantar el picheo. Cómo pueda trabajar. Estamos hablando de cinco juegos en cuatro días. Es enredado. Cada equipo tiene que tener cinco abridores. Se mantienen muchas reglas. Y es enredado. Es complejo. Además de que el picheo de relevo tiene que funcionar. Yo creo que es una serie donde los coaches de picheo van a tener un trabajo que van a tener que llevarlo con un rigor tremendo para planificar bien todo el trabajo. Bueno, ya empezaron los juegos. Vamos a ir dándole informaciones. Un abrazo, Ariel, allá en Mayaveque. Ahorita vamos a estar tratando de actualizar cómo van los juegos, cómo van cada uno. También los huracanes, por supuesto. Y ya va llegando al cajón de bateo Giovanni Villano. Ubicado en Los Jardines. Ha tenido que buscar una reestructuración. Pero darle juego a los peloteros que tienen un poco más de horas de vuelo. Como es el caso de Miguel. Adelante. Bueno, efectivamente, Giovanni Millán abre la tanda. Ya está listo. Strike cantado. Rivero, pitcher de... Digamos una velocidad que está por encima de la media de este evento. Strike cantado otra vez. Mejoro marcarle. Tiene dos. Una bola, dos se trae. Ha sido el control, uno de los aspectos que más ha golpeado muchas veces a estos lanzadores. Recuerden que hubo una temporada donde en la primera parte Rivero fue por mucho el mejor abridor. Una bola, dos se trae. Y Andrés estuvo con el equipo en el Clásico. Ya incorporado a su equipo. Una bola, dos se trae. Tirándole. Después tarde a la recta. Se va por la vía del ponche. Primero. Le corresponde el turno a Osvaldo Abreu. Otra de las bujías del equipo granmense en la última campaña. Por aquí Ernesto Guevara Ramos. Uy, un abrazo. Ya lo felicitamos. Lo vemos más grande ahora allá atrás en la gigantografía. Sí, señor. Merecida gigantografía. Costó trabajo de velarlo. Pero ahí está para... Creo que es muy justo. Él y Carlos Martín. Lo tiene dos. Aquí está. Le tocó un equipo granmense. Chocaba con Santiago constantemente. Tocó. O picó la pelota en lo corto del right field. Le dio con poca fuerza, pero a territorio de nadie. No cabe la menor duda. Muchas veces se habla de eso. Los equipos gramos de aquellos años parecían el papel. Digamos mucho más complejo. Era una época... Pero Santiago tenía un trabuco por la estructura. Recuerden que se chocaba por zonas. Viene Avilés. No, y es que aquel Santiago no le ganaba nadie. Es muy difícil. Le tira a Bound por primera base. Llegó la pelota a Duque. Cubre el pitcher. Consigue en el out. El segundo del inning. Hasta segunda se corrió a Breu. Reaparece el caballo de los caballos. El aplauso para él. Se elevó mucho esa pelota. Viene Alfredo de Paine. Que sigue haciendo historia. Conversábamos con él antes del partido y nos decían. Ahora mismo no estoy pensando en jugar fuera. Está regresando a las series nacionales después de varias temporadas. Y un pelotero que estando en forma, en el clásico estando en forma. Esta liga le queda sobrada. Y más que con las características que va a tener esta serie. Donde se espera que el picheo tenga que sufrir. Un bateador con este nivel puede sacar un gran provecho. Una balón extra y el conteo. Pero ya incluso, ya no solamente ha hecho historia en Japón. Sino que también, lo vieron ustedes en las estadísticas del clásico. Ya está entre los primeros en varios parámetros. Fue el capitán de Cuba en el clásico. Natural de la provincia de Santiago de Cuba. A propósito de que se hablaba de esos equipos históricos del mejor cubano de Santiago. Pero bueno, ya eso quedó en el olvido. Aquel entrenador que le dijo que era muy chiquito. Dos bolas, un strike. Ahí está otro grande, Lázaro Junco. Regresando al cuerpo de dirección de Matanza. Recuerden que la temporada pasada no estuvo. Pero ha sido también otro extraclase del béisbol cubano. Para Rivero. Esta primera salida. Frente a un equipo como Granma. Que habitualmente se destaca por tener un... Una ofensiva por encima de la media. Se está arrancando ya con exigencia de esta campaña. Dos y dos. Le tira a Rowling de hit al centerfield. Va a empujar la primera. Doblando por tercera, Abreu. Y está anotando de pie. Alfredo de Spines pone delante a los alazanes. Cañonazo al medio. Un tremendo empujador. No hay duda que tiene... Esta función incorporada desde hace muchos años. Muchas veces cuando le cuestionan los alazanes. Él dice, no, a mí... Miren los honrones y las empujadas. Para eso es que yo estoy. Su primer turno al bate en la serie. Está empujando Carrera. Teniendo delante a Abreu. Que se envasa mucho. Era una ventaja grande para él. Sí, este equipo, digamos, con Raico y Roel. Después en empujaría. Muchísimas más. Bate a venir del primer strike. Temporada pasada tuvo muchos problemas con... Molestias. Pero no hay duda que este es otro de los bateadores. Año tras año rinde un mundo para este equipo. Ya ver a Benítez en segunda. Claro, la presencia de Spines lo obliga... A tener que desempeñarse a la defensa. Pero, evidentemente, está comenzando recuperado. Uno y uno. Tiene dos. Habitualmente se mete en conteo. Uno por las dos se extrae. Yane Moreno. Detrás de Jhon. Soltó el bate. Faol pellizcó la pelota. El bate sí fue bien lejos. El bate fue... Ahí está Duque cuidando en primera la de Spines. Hoy se despidió oficialmente Carlos Martí. Y, por supuesto, que después de tantos años... Se ve raro ese 2-out sin verlo ahí. Dos y dos. Pero yo creo que a la larga él va... O sea, no es ya dirigir. Ya le toca ese descanso. Pero él va a seguir viniendo. Y es muy útil que siga viniendo. Dos strikes, dos bolas. Le tira Bound por segunda. Paso atrás. Aníbal. El out forzado en la intermedia. Se va el inning. Pero marcan una los alazanes. Y en una completa están ganando los campeones nacionales. Una por cero. La otra. 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 Bueno pues Marca Carrera Apoyado en Decía que es un pelotero Estamos hablando de un Honronero extraordinario En nuestra pelota Y probado en una liga Como la japonesa Y que llega incluso En un momento recuerden que Como siempre Aquí bueno Siempre se cuestiona una cosa de la otra Antes del clásico recuerden Que mucha gente decía bueno Y en el clásico realmente fue Pesó mucho Su presencia Su carisma, su liderazgo Y su oportunidad Y en esta liga pues Estando medianamente bien Va a tener la enorme oportunidad De De apoyar a este equipo De gran Me decía que hace rato Tenemos que ver que Anelio me daba Incluso unos datos Sobre Spiney A ver si lo encuentro por aquí La última vez La última vez La última campaña Bueno ahora se los digo Ya empieza la serie Adelante bien Del El INE Abre la tanda Eduardo Blanco Que también regresa Dice que la última vez Que abrió como regular Una temporada de Cuba Fue el 3 de noviembre Del 2013 Hace 10 años Y la última vez Que jugó 50 juegos o más Fue en la 2014 2015 Que jugó 58 Le tira por el campo Corto A Milán Se arrastró Soltó en movimiento El auto en primera Elegantemente Julian Milán Un out Viene Carlos Gómez Carlos Gómez Es una de las figuras Que Tiene condiciones Para Destacarse En esta temporada Primer Estray Según la página Del béisbol Cubano Sin fuegos Le va ganando A Villaclara 3 por 0 En el segundo inning La isla Ganando El Alastuna 1 por 0 En el cuarto Mayabeque 1 a 0 Holguín En el cuarto inning Artemisa 1 a 0 A Santiago En el cuarto En el tercero 1 y 1 En el círculo Después está Andrés Evidentemente Están dirigiendo El picheo Desde el doado Paul Una bola 2 se trae Es una gran responsabilidad Para Cisneros Que no ha sido Cacher titular No es que este ha sido El problema de Grama Grama por eso ha tenido Que estar importando Cacher una y otra vez Incluso cuando La época de los refuerzos Una y otra vez Pedían La Rosa Fran Camilo Pedían refuerzos De Cacher Prieto Que estuvo aquí De Holguín Le tiró descolgado Por el campo Corto otra vez Milán Ahí dos Aos Bases limpias Ahí viene Andrés Pérez Andrés Que logró Incluirse En el equipo Al clásico Mundial Todavía un receptor Joven Pero Ha crecido Mucho Sobre todo Desde el punto De vista Defensivo Primera bola Cada vez que hacen Los controles Es uno de los receptores Que más elogian Los técnicos Se juega Con la teammate Una bola a la cuenta Foul Renner, Rivero Y César García Los primeros Pitcher Por Granma Y Matanzas Campeón Y subcampeón De la última Campaña Foul Sale tras ella Avilés Pero la pelota Picó delante De él Mañana Leandro Martínez Y Yamichel Pérez Así que mañana Tendremos duelo De zurdos Una bola Dos se trae Granma Va a tener Dos subseries Iniciales Aquí en su estadio Algo que pudieran Aprovechar bien En dos y dos Tres y dos Lo está llevando A la cuenta máxima Tres bolas Dos se trae Los tres jardineros Cuenta Cuenta para César Más de veinte envíos Se va pegando A los cuarenta Lanzamientos Ya En dos Aunque No le han dado Pero si le han Estado haciendo Trabajar bastante Línea por el Chor Ahí mismo Estaba el Guante de Milán Logra terminar La entrada Le dio bien Pero bien colocado También el Torpedero Se va sin carreras Para Matanzas En una y media Gana Granma Una por cero ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno en el Resto de De los partidos Por lo menos Que tenemos aquí Actualizados Por la página De la De la federación Sin fuego Le ha ganado Villaclara Tres por cero En la segunda Tres por dos Tomahuella Santi Espíritu En la tercera Una por cero La isla A las Tunas En la cuarta Va rápido ese juego Los Huracanes De Mayagüey Que le ganaban A Holguín Una por cero En la cuarta Otro juego Que va adelantado Dos por cero Artemisa A Santiago De Cuba Cero a cero Estaban penas De Río Y Guantánamo Y también El de Los industriales ciegos Que es el que menos Información tenía Bueno adelante Bien Bueno vamos Al final Del segundo Y en el Queber Sánchez Tanda de sexto Séptimo Y octavo Correa Lograron Marcarle una En el primer Inning A Rivero Primer Estray Una y uno El conteo Para el esquema Muy buen Defensor del jardín Derecho Tiene un gran brazo Y aquí posiblemente Hay dos de los mejores De los mejores brazos Él y Blanco Son dos de los mejores Brazos de Cuba Fly Fowl Y además este es uno De los bateadores Que cuando Entra Digamos En racha De verdad Que se convierte En un dolor De cabeza Ahora con responsabilidad Está como sexto Le tira Batazo por segunda Aguante de revés Llegó Aníbal Hay un out Viene Darian Palma Primera ola Dos bolas Sin strike Todavía No he podido conversar Con Con muchos De los entrenadores Porque Me imagino que Para esta temporada No haya sido igual Que en otras Generalmente Tienen mucho tiempo Para prepararse Incluso En esta campaña Como quiera Que Se tendrá que jugar Más partidos En menos días Es mucho más exigente Desde el punto de vista físico Fowl Si Recuerden que Es un cambio De planificación Recuerden que además Se está tratando De llegar a los Juegos Centroamericanos Esta es una temporada Muy atípica Y ya nosotros Por tradición Sabemos que Nuestras series nacionales Casi siempre Pues están subordinadas A esos eventos múltiples Centroamericanos Panamericanos Fowl Logró llegar a la pelota Venía en Solamada Dos bolas Dos se trae Tirándola Descolgado Luzió mal Con este lanzamiento Se va por la vía Del ponche Es el segundo Out del inning Hoy además De quedar inaugurado Oficialmente La serie Se dijo adiós A Carlos Martí Y vamos a escuchar Cuando termine Este trabajo Las declaraciones Que le dio Orlando Cruz Siempre son días Donde se combina Alegría Y algo de tristeza Ha sido una vida Lo que ha dedicado Carlos Martí Y coincido contigo Creo que no No estará Totalmente Ausente Que tiene Mucho que enseñar Sobre todo Porque conoce A este equipo Al dedillo Le tira entre tercera Y Chor Se lanzó Y Esquerré La desvió Cuando llegó El torpedero Ya no había tiempo Hizo un gran esfuerzo Esquerré La pelota fue directamente Donde estaba Julio César Ahí en el campo corto Pero Ya era tarde Esquerré Tiene muy buenas manos Fue muy bien También El territorio Del campo corto Ahora Ha hecho Esos movimientos El alto Mando Matancero Cumercindo Cisneros Debutando en la serie Noveno bate Corredor en primera Con dos outs Dos bolas No hay strike Miro al coach De tercera Es probable Que tenga La roja puesta Dos y nada La cuenta Era malo Van tres Así que comienza Otra campaña En el Baseball cubano Aquí está En el círculo De espera Millán Llegó el primero Tres y uno Y Arnelio Vuelve a estar Con nosotros Tiene que hacer Pausa De descanso Hasta que ya Esté A tiempo Completo Hace un ratito Hablamos Puede haber jugado En el ambiente El coach de tercera Está dando Unas cuantas señas Se fue el de primera Faol Tres y dos Y ahora si Tendrá que salir Se va Duque Atrás Ahí en primera Los dos abridores Han tenido Bastante trabajo En este inicio En tres y dos Por tercera base Está indicando Zona buena Janet Y no corrió Así que va a Completar el auto En primera Sin dificultades Pues se va La entrada Logra dar el cero Ahora Rivero Dos completas Una por cero Granma Me encuentro Va a llegar Un momento Pero bueno Uno siempre Recuerda Todo lo que ha Hecho Durante toda su vida Que estar en la pelota No nos vamos A retirar Como director de equipo Pero seguiremos Trabajando Operando Modestamente Modestamente con lo que podamos Aquí en la provincia Y como es lógico Quisíamos que el equipo Siga en el lugar Que está en este momento Y creo que sí Que hay buena calidad En el conjunto Creo que la dirección Se mantiene la misma Excepto En el caso mío Que voy a Ajudarme Pero sí El momento es difícil Pero Tenía que llegar Y Siempre Siempre a la sangre Siempre a la sangre Y contento Con el pueblo Que nos ha dado Este Este Retiro Tan Emocionante Que es lógico Uno Siente Siente Lo que la población Está Dando Dando De equipo Durante toda La campaña Muchísimas gracias Les deseamos éxito En sus nuevas tareas Y nosotros continuamos Con Rodolfo Llevia Bueno pues Carlos Bueno imagínense ustedes Ya toda La La historia Fantástica De De Carlos Martí Muchos años Manager Que Imagínense ustedes Logró ganar 1568 Juegos En temporada Regular 64 Postemporadas Más de 1600 Juegos En serie Nacional Adelante Víctor Gómez Por tercera Disparo De Abreu Aquí está El primer Adolino Es raro Esto te denota Que le faltan Le faltan Materiales Que Matanzas Tengo un designado Octavo Por lo general Por lo general Sus designados Han estado Arriba En la En la Sobre todo A casi todos Los equipos Le falta Fuerza Viene Viene Julio César La buena Novante De este equipo De los Cocodrilos Tiene uno Ya estamos en el tercer inning Han sido dos equipos Que en los últimos años Han estado siempre En la batalla Le tira Levanta Un fly Viene Abreu Va Comercindo Llegó Osvaldo Abreu Segundo out Y lo más importante Es que en esta entrada Está consiguiendo Sacar los out Con menos lanzamientos Y no me refiero Únicamente Al Al tema Del límite Que está bien lejos Sino que por La temperatura A esta hora Alargar la presencia En la lomita En las entradas Pues Puede aparecer El cansancio En cualquier momento Viene Aníbal Fue retirado De hecho La primera En el primer inning Abreu Solicitó Ahí Tiempo Para ajustarse El spy Cayó alta Primera ola Dos bolas Dos bolas No hay extra Y el conteo Aníbal y Blanco Estuvieron en España En la última campaña El pego de foul Dos bolas Una extra Algunos de los Peloteros De Matanzas Ya Habituados Digamos A Todo este Ajetreo De jugar En el exterior Regresar Matanzas Uno de los equipos Que tiene Varias figuras Que han tenido Esa incursión En el exterior Le tira Levanta Un fly La ola Está en el Right Center Va Palma Va llegando Captura la ola De uno Dos y tres César No le han dado hit En el primer tercio Se le han basado Solamente uno Por boleto Dos y medio Gana Granma Una por cero Acons aeros Sofía Dos y medio Tiene 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 ¡Gracias! Bueno, este año debutan ocho manajeros, la mitad Debuta Julio Esqui González con Artemisa Dio del Reyes con la Isla Muchos de ellos ya tienen experiencia en el Sub-23 Que es algo que nos gusta Jorge Rodríguez con Cienfuegos Lázaro Martínez con el Espíritu Mariano Luis con Camagüey Abéis y Pantoja con las Tunas Leonardo Soto con este gran Y Edi Cajigal con Santiago de Cuba Esto es algo que se había una sola vez en el año 70 Se produjo esto Por cierto, debutaron unos cuantos conocidos Como el caso Miguel Ángel Domínguez Entre otros Pero bueno, es algo que caracteriza esta temporada Donde la mitad de los manes debutan Es bien Por el campo corto Millán Hay un out Por supuesto que eso hace que muchos de los que No iban a tener esa oportunidad Se le abre ahora esa posibilidad Y a veces Pues nos traen agradables sorpresas Quizás en alguno de estos manes debutantes Pues tengamos un manager ganador En breve tiempo Y lo mismo pasa con varios de los peloteros Que no serían ni siquiera Regulares Si no hubiese tantas bajas ahora Y después Al cabo de dos o tres temporadas Te das cuenta de que Le vino muy bien Algo que nos decía Y es interesante Reinaldo Pérez El presidente de la Federación Cubana de Béisbol Una conversación que tuvimos Evian y yo con él De que no fue necesario Si hubiera sido necesario Se hubiera hecho Pero no es necesario Digamos Establecer una regla Que haga funcionar De que los peloteros sub-23 jueguen Le tira Abreu Batazo a lo corto del right field Y otra vez La dejó caer Lleva de 2-2 Parece como si lo hiciera Abreu Decía que No es necesario Hacer esa regulación De poner Bueno Tienen que jugar tantas entradas Porque Nuestros peloteros sub-23 Sin eso Sin tener que poner eso Juegan muchísimo Nuestros peloteros Ya desde hace Por lo menos Un par de temporadas Tres temporadas Los peloteros sub-23 Son muchos de ellos Regulares Bate Avilés Fue retirado Enbound Por primera base En el primer inno En este momento Uno de los mejores bateadores De la serie nacional No, por ejemplo La única manera De que a Despainer No empiecen a darle base Por bolas intencional Que le van a dar un montón Es que Benítez Empieza a batir Para que lo cubra Porque si no Les aseguro Que va Línea por encima Del torpedero La bola picó En el center Se cuadró bien Allá Blanco Devuelve rápido El cuadro Y hay dos a bordo Cuando viene El cuarto bate Alfredo Espainer Va a recibir Unas cuantas bases Intencionales No ahora Por supuesto En estas situaciones Que se le están dando Pero a lo largo De la serie Ya la primera prueba Que había corredor En segunda Con la primera Desocupada Claro Está comenzando el juego Comenzando la temporada El picharro Que pudo la carrera Que pudo la carrera Bueno, tiempo solicitado Si va para allá Salgado Le preocupa Ni qué decir La presencia De Despain Un pelotero Que está Por arriba De la liga Y es lo que quisiéramos Ojalá esto nos pasara Mucho Y Despainer aprovecha Y se mete con Ferrer Como diciendo ¿Y para qué? Si voy a tocar la pelota Y va a hablarle Bueno De la manera En que Que es algo Que ellos tienen Ya trabajado ¿No? Cómo trabajar Despainer Pero creo Que lo fundamental Es que Que ni se le ocurra Ponérselo En una zona De bateo Vamos a ver Adelante Así que Alfredo Despainer Lleva de 1-1 Una empujada Encuentra 2 a bordo Ya le han pegado 5 imparables A Rivero Primera ola Le están bateando 4-17 Aunque le han hecho Una sola Pero No todas las conexiones Con fuerza Pero Evidentemente Se le han estado Embasando bastante Abreu por segunda Avilés por primera El infil para doble play Con pimiento afuera Dos Dos bolas Sin extrae Amenazan Los alazanes Corredores En primera Y segunda Con un out Van tres malas Tres igual Tres bolas Tres bolas Sin extrae Obligándolo A tirarla En zona Nada de eso Se van a llenar Las bases Le tiró Cuatro rompimientos Afuera Si no le tira Se va para primera Aunque llene Las bases Ya decía Esto lo van a ver Bastante Viene Benítez Con las bases Llenas Benítez Roleteó Por el infil En el primer inicio Complicadísimo El momento Para Rivero Este es otro De los bateadores Que se las trae Le tira Batazo Le agita El right field Y anotó El de tercera Detienen Avileza Ahí en tercera Base Dos por cero Empuja Benítez Y esa es la manera De que no lo Por eso Que Benítez Bate O que él Batea Y entonces Si Si no es uno Dos por cero El juego Sigue las bases Llenas Y viene Alex Kemmer Salió a hacer Swing rápido Viene Alex Kemmer Ahora está Avileza En tercera Despain En segunda Benítez En primera Yo les voy a decir Es algo muy grande Y que confíen En nosotras Que nosotras Las mujeres Vamos a darlo Todo en el terreno Muchísimas gracias La confianza Para ellas Mujeres que están Haciendo historia En esta jornada Del béisbol cubano Trabajando por vez Primera En un juego De la serie nacional Continuamos Con Rodolfo Yeviano Bueno Gracias A Olandita Y por supuesto Que Confiamos a la mujer Y de que manera Adelante Bien Vamos al principio Del quinto inning Quinto Sexto Y séptimo Por los cocodrilos Eduardo Blanco De 1-0 Echor La primera En el segundo Le tira Entre tercera Echor Milán No puede La bola Se metió En el izquierdo Y este es El primer hit Que pega Matanzas Y este Sion Polotero Que puede correr Las bases Muy rápido Es de los que Si se le desarrolla La posibilidad De ser un buen Robador El primer hit Que el fijo Había retirado Los últimos 10 bateadores Solo se ve envasado Ariel Sánchez En el primer hit Por boleto Viene Carlos Gómez También Releteó Por el Chor Trabajo de César Sobre todo Bajito Fíjense que Menos del 30% De las conexiones Han sido de Fly Por lo tanto Ha obligado A estar Roleteando Constantemente Ya está listo Strike cantado Sonríe Da un paseito Solo suyo Gómez Ya está listo Otra vez Venía por Zona mala Quiero decirle Que en este partido Hasta el momento Estamos ya en el quinto No hay extrabases 7 hits 6 de Granma Uno de Matanzas Pero todo sencillo Abre Blanco Por primera No hay out Le tiraba Rolling Entre primera Y segunda A Benítez Llegó la pelota El out Tiene que ser En primera Hasta segunda Se corrió Blanco Primer out De la entrada Viene Andrés Pérez Andrés 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 De 1-0 Fue retirado En línea Al Chor En el segundo Inning Le dio bien Y tiraba Tazo Por el campo Corto Va Milán Llegó la pelota Vuelta En redondo El out En primera Hay dos En el inning Hasta tercera Se corrió Blanco Dos out Aquí en el quinto Arriba A partir de la Parte baja De esta entrada Continuará en la narración Para ustedes Rodolfo García El turno es para Víctor Gómez De tercera Primera En el tercer inning Primera bola Dos por cero Gana Granma En el juego Realmente Ha desaprovechado Varias oportunidades El equipo Granma Solo ha podido Hacer dos A pesar de Haber bateado Mucho En los cuatro Primeros Innings Sobre todo En el primer tercio Que el último Fue el más cómodo Para Rivero Una bola Un strike El conteo Tirándole Tiene dos Dos Estrae Una bola Levanta un fly La pelota En el right field La corre Hacia la raya Alex Kemmer Va saliendo A zona false Tiró Y la bola No sé si se le perdió O si se confió O si se confió Me da la impresión Que se le pierde Ya al final Aprieta el paso Pero Llega tarde No es una tarde Que tenga mucho Viento Una bola Una bola Dos Se trae el conteo Blanco por tercera base Amenaza Matanza Pero hay dos outs El sol Si está fortísimo En esta jornada Se quemó el bate Saca un fly Detrás De Milán Llegó la pelota Y dio el cero César Marca el primer hit Del juego Matanza Pero no anota Llegamos a la mitad Del choque Marte alta De la quinta Granma dos Matanzas Cero Para la liga Bueno pues aquí Finalmente hemos tenido Un buen duelo Han llegado Hasta el quinto capítulo Ya lo terminó Incluso En la primera parte Que se le exige A un abridor César Vamos a ver a Rivero Que se le vio más cómodo En el último Cuarto capítulo Después de muchas complicaciones Pero lo cierto Es que se han comportado A la altura Hoy Varios partidos Tienen en la primera mitad Del juego Pocas carreras Por cierto Industriales Le va ganando A Ciego Cinco por cero En el cuarto inning La última información Que está reflejando La página del béisbol cubano En el quinto También empate A tres Villaclara Cienfuegos 3x2 Camagüey Santispíritus En el quinto 4x2 La isla Las Tunas En el quinto 2x0 Mayabeque Holguín En el sexto 2x0 Artemisa Santiago En el tercero Este debe estar Un poco más adelantado Ya Y en el cuarto Pinar Y Guantánamo Estaban 0x0 Así van las cosas En esta primera jornada Recuerden que mañana Está planificado Doble Y por lo tanto Comenzarán los partidos A las 10 de la mañana Vamos a la segunda mitad Del choque Matean los alazanes Y a partir de este momento En vivo Por Tele Rebelde Aquí está Rodolfo García Bien Muchísimas gracias Bien Viene esta tanda Que le ha dado dolor de cabeza Decía Creo que ha sido El martillo de industriales A lo largo De las series nacionales 3x3 Sin fuegos Y Villaclara 3x2 Camagüeya Santie Espíritu 4x2 La isla Las Tunas 2x0 Mayaveque Aulguín Bien elevado Sin problemas A las manos de Blanco Hay uno En Avilés 2x0 Artemisa Santiago Iban sin carrera Pinar Y Guantánam Avilés Hoy un hit En dos turnos Abreu Llevaba De 2-2 Espainer De 1-1 Y un boleto Benítez De 2-1 Pero tanto Espainer Como Como Carlos Benítez Con empujadas Las dos anotadas De Abreu Como fue Albonas Pasamos por Camagüey Hablamos un poquito De pelota De lo que esperaban Hay una nueva dirección También Pasamos Tuvimos un Camino Bueno pues Por una zona Donde estaba La aldea Pasado San Blas Le da línea Hacia la zona Del derecho Y la pelota Pico Logró cortarla Conversamos Bastante De De pelota Después Después La salida Igual O sea Se espera No es No es la mejor Versión De Camagüey Pero Esperan Que puedan Tener Buenos resultados Lo decimos Todo esto Una caja De sorpresas Esta tanda De segundo Tercero Y cuarto Tienen cinco De los siete Ya decía De segundo Al quinto Voy a incluir A Benítez Que tiene Un empujado Del segundo Al quinto Es muy difícil O sea Esa es la tanda El éxito Del pitcher Está ahí En tratar De sacar Auto En ese grupo Pero fíjate Que al resto Del resto Se le ha envasado Uno solo Y le ha propinado Los cinco Ponches A los otros Cinco Pateadores Ahora tratando De apoyarse Un poquito Más En la velocidad Un ayuno De Paine Se han envasado Las dos veces Una por hit Otra por boleto Y quiere decir Que le juegan Por el fondo Los tres Jardineros Ahora creo Que lo confundió Con ese rompimiento Que le cayó En zona El lado Está Rivero Se ha adelantado Mucho A Ovires En primera Se metió Debajo Saca un Playcito En zona Fado La va buscando La pelota Definitiva Al techo Del dogao El grupo De peloteritos Ahí Trama Que ha sido Bueno Con las pequeñas ligas Aquí en Bayano Precisamente Con La serie Nacional Con la liga Élite Ha sido La provincia De más cantidad De victorias Indiscutiblemente Un gran trabajo En la pelota Ahí falta Ahora lo retó Con la velocidad Este es un pitcher De más De 90 millas Spine 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 regresa Este es el sexto Ponche Este es el sexto ponche Que da Rivero Viene Benítez 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 tiene 2-1 Ese 1 sirvió para empujar la segunda Hubo inaugural De la serie Aunque se está jugando En 8 estadios Pero inaugural Porque es El El choque Donde juegan los dos Que quedaron en la cima De la serie pasada Una bola a la cuenta Para Benítez Se lo marcó Cuatro mujeres Hoy En el arbitraje En el partido Algo inédito En nuestras series Nacionales Aunque ellas no van a seguir Como grupo Aguantó el swing Dice que sí Primero la tumba Puede tener que ver Con Con la tumba La campeona olímpica De bala Entonces trae Una bola Del lado está Rivero Aguanta el swing Están cayéndole atrás A esos rompimientos La de Spine Se desesperó Ahora por poco Benítez En dos y dos Tres y dos Con calma está Rivero Trabajando Así a esta tanda Se fue el hombre Le saca el roletazo Lento Barre En el aire El tiro El out Se levantó Ahí Duque Se va el inning Logra salir De esta tanda Peligrosa La del cero Se van cinco Dos por cero Programma El tiro ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues parte de lo sucedido hasta aquí En un partido donde realmente a pesar de que River no ha tenido el mismo dominio Pero hay que decir que ha ido de menos a más Y ya en el cuarto y quinto capítulo ha sido mucho más efectivo Fíjense que de los últimos nueve bateadores Que han venido al cajón de bateo Solamente uno se lo han basado Fue Javileza ahora con el ejemplo Es decir que ha sido mucho más efectivo Y vamos a ver ahora porque Llega digamos ese momento donde Usted comienza a pensar en el bullpen Vamos a ver como lo han planificado hoy Si van a echar mano al bullpen cuando se complique el abridor O si lo tienen planificado Ahora con este tema De los partidos en pocos días Va a ser un verdadero dolor de cabeza Hay ocho subseries de cinco partidos En un partido por día sin dobles Pero también hay siete subseries de cinco juegos en cuatro días Por lo tanto va a haber siete jornadas de doble juego A siete innings como el de mañana por ejemplo Que desde el punto de vista del picheo es una exigencia bastante grande Esta jornada inaugural va siendo más o menos una prueba De cómo andan los staff en el inicio Porque recuerden que al ser el primer día Por supuesto están las principales figuras de todos los equipos Y esto hace que se espere digamos Que la ofensiva no pueda lucir tanto Pero ya los equipos que comienzan a sufrir Desde estos juegos iniciales Puede ser un mal augurio Teniendo en cuenta que por estas características que tiene la temporada Se espera que independientemente de que nuestras últimas Nuestras últimas campañas Les decía que como Como ha sido habitual en las últimas campañas Que se batea mucho Realmente Con esta cantidad de dobles juegos Pudiera tener un repunte incluso en el mayor La última información que tenemos del juego en el latino Industriales le estaba ganando a Ciego cinco carreras por cero En el cuarto inning Nos está reflejando en este momento La página del béisbol cubano En el sexto Cienfuegos Villaclara tres a tres También en el sexto Tres por dos Camagüey a Santa Espíritus Fíjense que Casi todos los juegos bastante cerrados En el sexto la isla Le gana a las Tunas cuatro a dos En el séptimo Mayabeque le está ganando a Holguín Tres por cero En el tercero este juego evidentemente No No está actualizado Pero estaba ganando En el tercero Artemisa Santiago dos por cero Y en el quinto Pinar Aguantánamo una por cero Así están los Primeros juegos Y reiteramos que mañana Pues está Previsto doble juego Desde las diez de la mañana Será sencillo Miércoles Viernes Y sábado Estas Subseries iniciales Se van a extender hasta el sábado Y el domingo Tendremos día de traslado Son de las novedades Digamos que trae Esta serie Y a sesenta y dos Vamos al principio del sexto inning Batea Matanzas Adelante Rolf Batea efectivamente Julio César González Se le separa Abrego en tercera Le regala toda la parte De su zona Un saludo a la gente Del Siren Que siempre está Haciendo el béisbol Tienen a Paladelo Calentando Pero me imagino Que a César le quede Todavía bastante Feliz cumpleaños Para Adriano Rodolfo La árbitro de primera base Es prima hermana De la Cumbá Ah, es prima De la Cumbá Ah, gracias Blandito No es un apellido común Si, no, no Y es de esa zona Es de ahí de Guantánamo De ahí de Cumbá Por campeona olímpica De bala En Atenas, Grecia Una competencia Que se hizo En un lugar Histórico Cuando se hicieron Aquellos primeros juegos De olimpia Y ahí se hizo la bala Dos y dos De la buena línea Hacia la zona del derecho Por lo menos bien colocada No fuerte Pero vale igual Y este es el segundo Dos y que le dan El otro fue de blanco Viene Aníbal Aníbal El envío cayó por fuera Con calma está César Ahí el banco De ahí el banco de Matanzas No adelanta mucho Julio César El primer lanzamiento alto Tiene 66 Y puede llegar Hasta los 130 No le sobra Le sobra camino O sea, está a mitad de camino Todavía Un saludo a Marito Ojeda El más longevo De los caminantes Está por aquí En la tropa de Toledo Se lo marcó Realmente esto Realmente esto De la cantidad De lanzamiento Es una Es una regla Que se puso Pero ya es muy benévola O sea, yo creo que Que realmente no Ya es raro incluso Ver un piche No, por eso digo Es una regla Que para mí Va a llegar el momento En que Puede quitarse Con calma Está César Aguanta el swing Reclaman Se la comba Que no Con calma A César Hasta ahora Muy buena Su apertura Es el piche De cabecera Cuenta máxima No hay out Perigroso En basar hombre Cuando viene Realmente La mejor tanda De Matanza Le da por segunda base Bueno para dos Se demoró un poquito De todas maneras En segunda uno Pero no le dio Corrió duro Aníbal Ha forzado Tiene que batear Esquerré Esquerré Tiene Del 2-0 Hay que ver Le abre un espacio Entre tercera Y shortstop Cayó pegada Tiene una O sea se carga Bastante a la línea Abreu Calmao Sin adelantar mucho Está en primer nivel Apenas un par de pasos Ahora se corre otro Ese es el trabajo De César Un trabajo De mucho control Sin esa velocidad ¿Sabe quién tiene buena velocidad? Joel Fernández Sí señor 90 mil Nuestro 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 chofer De lado está César Cayó bajita Metiéndose en más En contra de los bateadores Ya ven A César Por tercera vez Se conocen Pero aún así A verlo de nuevo En el juego Los piches No vienen igual Todos los días Un saludo a Alex Lazo Dice que el juego Industriales Ciego Está 5 por 2 ahora Garando Industriales Second fly Hacia la zona Del right center Se van a cruzar En definitiva Se la dejan A Palma Saca el agua Y estaba hablando O chateando Con Alex Hace un ratito Viene Ariel Ariel Tiene hoy De 1 a 0 Con un boleto Bien como le juegan Ariel También le regalan La tercera lista De la zona Por tercera De lado está César Aníbal Repito No toma Mucha distancia Enterrola Logró parar Comerciendo Sinero Que bueno Tiene Tiene Una Una gran Oportunidad Sinero Y es la de Trabajar la temporada Algo que en los Últimos tiempos A los caches De Granma Le ha resultado Esquivo Realmente Se ha trabado El desarrollo De los receptores Aquí Recuerdo que Pestano Vino para acá También Le da buena línea A las manos El torpedero Logra salir Del problema Otra vez César Además tiene Economía De lanzamiento Se va a la parte Alta de la sexta 2 por 0 Los alazanes Gracias 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 Bueno Nos da la impresión Que terminó César Salió el equipo A saludarlo Lo cierto Es que ha tirado Seis entradas Con excelente Desempeño Debutando En esta temporada Salió todo el equipo A felicitarlo Así que es muy probable Que vaya al bullpen Y quizás Esta sea la última También de Rivero Porque veo Que han levantado Jekyll Parra Y hace un rato También En Tense Estuvo tirando Algunas pelotas Lo cierto Es que El juego Está 2 por 0 Así que el picheo Ha cumplido Sobre todo Rivero Después del primer tercio Ha sido mucho mejor César García Solo 2 hits No le anotaron Un boleto Un ponche Y le han bateado Para 100 La ofensiva De Matanzas Que independientemente De las ausencias Sigue siendo Una nómina Que tiene buenos bateadores Así que va Rivero A tirar el sexto Abre la tanda Alex Kemmer Sánchez Adelante Rolf Patea Alex Kemmer No Yo creo que eso Está bien Está correcto Eso Es lo que decíamos A veces los reglamentos Se ponen En un momento determinado Pero creo que Ya trabajó Seicini Bueno pues Le da cañonazo Al izquierdo Y vamos a ver aquí Cómo juegan Porque Está batiendo un poco La tanda de este De abajo Palma Miriam Y Cisneros A ver cómo juega Si juega Al toque Si juega De otra manera Decía Pero Pero con Esta cantidad De juegos Apretados De 5 juegos Hay que ser Cuidadoso Porque no puedes Usar mucho Pitcher Ahí están Intensas Y Y este Caramba Se ha vuelto Y Parra Ya van llegando Hasta más o menos Pues Lo que Debe trabajar Un abridor Lo ha hecho bien También Rivero Se va el hombre Para la segunda Va el tiro De Andrés Buen tiro El out En segunda La puso Arriba De la base Lo esperó Aníbal Ya decimos Que esta es De las cosas Que hay que aprender Aquí en Cuba El robo De base Aquí en Cuba Los receptores Generalmente Tienen Muy buenos Porcientos Claro Aquí el tiro Fue excelente O sea Hace un tiro Excelente Donde quiera Y tiene que Tener cuidado Porque lo esperó Atrás Aníbal Con el guante Levantado Encantado La vida Le llega Aguanta El swing Pasó El bate Se lo marca Inabrid Y cerrar De ojos Hay dos Out Así que Una de las Asignaturas Pendientes En nuestra Pelota Es el robo De base Es el séptimo Ponche Que da Rivero Debe venir A trabajar Kelvis Rodríguez Por el equipo De Granma Kelvis Ya Perfecto Gracias Le da por el campo Corto Se acomoda En el aire Tiro por detrás Hace el cambio De pie Saca el out Se va Lining Y luego De dos tercios Dos por cero Granma Comienza la serie Nacional 62 Me acompaña Juan Reinaldo Pérez Pardo Presidente de la Federación Cubana Y Comisionado Nacional Buenas tardes Buenas tardes Un saludo a todo el pueblo De Granma Y a toda la afición De Cuba Que espera Esta serie Nacional Listo todo En los ocho estadios Del país Para este comienzo De temporada Si como no Si si Bueno primero Felicitar a la provincia De Granma Por organizar Una vez más El acto inaugural De la serie Nacional de Cuba De esta 62 Serie Nacional Un acto que va a ser Muy colorido Muy engalanado Muy bonito Hemos revisado el guion Todo Está creada Las condiciones Para ello En Cuba Igual Cuba viene preparándose Los diferentes estadios Ya hace unos cuantos meses Desde que terminó La liga Élite El mejor cubano Para la 62 Serie Nacional Se hicieron varios recorridos Exactamente Se realizaron Dos recorridos Por toda Cuba Donde participó Donde participó La Comisión Nacional De Béisbol Evaluando las condiciones De los estadios Ha existido Realmente Un gran interés De los gobiernos El partido Y el índel De los territorios En función De mejorar Las condiciones De los atletas Y que se dé Un bello espectáculo Muchísimas gracias Al presidente De la Federación Cubana De Béisbol Todo listo Para que los 16 equipos De nuestro país Busquen el campeonato De la Serie Nacional Número 62 Adelante Rodolfo Yevian Bien Gracias Orlando Cruz Bueno Terminó Kelvin Terminó César Y viene Kelvin Rodríguez Como había anunciado El propio Irlandito 26 salidas En la última campaña Ganó 7 Y salvó 8 Fue muy útil Desde el bullpen Para Granma Adelante Muchísimas gracias Es bien Así que Kelvin Rodríguez Este es uno de los Rebevistas Ya Conocidos Dentro del equipo Batia Duque Vamos a ver Tiene que darle continuidad A ese trabajo Muy bueno Que hizo César A Duque Pues se le colocan Tres hombres Entre segunda y primera Second fly Un poquito Hacia su izquierda Palma Da el out Hay uno Viene Blanco Blanco Uno de los Boloteros De mayores condiciones Cuanto a velocidad Abrazo Con calma Está Kelvin Hoy Blanco Tiene de 2-1 Paso el batel Se lo marca Se lo marca la propia Anet Van a colocarse Ahí en su posición Saca hacia la zona Del izquierdo Se confundió Un poquito Recuerden que Él no es un jardinero Él está Pues Digamos Empezando a trabajar Esa Esa zona Y es muy bueno Porque lo hace Ampliar el diapasón Como pelotero Pero la cogió Hay dos outs El envío De Kelvin La dejó pasar Tiene uno Kelvin Primera De la vista De este choque Carlos Gómez Había fallado Dos veces En jugadas Por el infil Una de torpedora Primera Otra De segunda Primera Con calma Esta cayó Por fuera Estamos subiendo La séptima Matanza No ha podido Hacer caer Ahí está Gómez Tiene dos y una Fajol Ha estado tirando Un poco tarde La pelota Siguen dos y una En la secuencia De picheo De Kelvin Una secuencia Tan lenta Que hace que El bateador Se quite Vean todo el tiempo Vuelve al lado También Mantienen El bullpen De Matanza Saca por el campo Corto Viene hacia adelante Muy bien El out Se va al inicio De uno Dos y tres Buen trabajo Aquí de Kelvin Davis La alta De la séptima Sigue Granma Dejando sin carreras A Matanza Le gana Dos por cero Y vamos a ir al principal Pero no es cierto Y vamos a ir a ir a la próxima Y vamos a ir a la próxima Y vamos a ir a la próxima Donde ya se lanza 7 entradas completas Anoray 3, Sánchez 2 En la ruta de la vida Séptima entrada El lado de la voltura 4 Rasturas 2 En Tableta García El octavo Mayarrique 3, Ollín 0 En el domingo 6 entradas Artemisa 2 Sánchez 2, Sánchez 3 En el ancho el vuelta de la mano Bueno le van a dar a René Rivero el séptimo, van a tratar Que termine también este Entrado, aunque el bullpen está activado hace rato Pero Va a tirar también el séptimo Ya decíamos que en la medida que ha ido avanzando el juego Ha ido trabajando más cómodo En el resto de los partidos Bueno la última información Industriales 5, Ciego 2 En el séptimo Cienfuegos Villaclara 4 a 3 Ganando Cienfuegos En el séptimo 3 a 2 Camagüeya Santispiritus En el séptimo 4 a 2 La Isla Las Tunas En el noveno ya Mayaveque ganándole a Olguín 3 por 0 En el sexto 3 por 2 Santiago Artemisa Y en el sexto Pinar Guantánamo 2 a 2 Así van el resto de los partidos Comenzando la temporada Batea Granma Adelante Ross Batea El equipo de Granma Batea Cisnero Hasta ahora Rivero Buen trabajo Yo decía que una de las cosas Que tienen que trabajar Eso lo saben los dos cuerpos De De entrenadores Y tienen que acostumbrarse a esto Son Cinco juegos En cuatro días Y Tienes que economizar Pichas Y si no los economizan En los primeros días Los dos últimos juegos Vas a sufrir Creo que es lo que está haciendo Matanza Porque se mantienen reglas De que tú no puedes trabajar Un día después del otro Saca hacia la zona del medio Viene hacia adelante La pelota pica Ajiti Que contento se va Para la primera A ver si aquí Esta es su oportunidad Es pesado estar Tanto tiempo Pues En el banco Cache de Urpen Y en un yendo Y ahí en primera Lo disfrutó con otro cache Si, si, si Ah, con Chicho Sí Hace unos Creo que fue la temporada pasada Que conversé con él Y me decía Granma tiene que también Hacer lo suyo Con sus receptores Claro Así que me imagino Que está muy conforme con esto Porque es que si no Bueno, toca la pelota Van a buscar otra Tocó bien Completa el sacrificio Lo hace bien Hace su trabajo Millén Hasta segunda sinero Porque el problema es que No hay dudas Mejora El cacher En una posición clave Lo sabe Carlos Martín Él constantemente Siempre buscó Otros receptores Porque realmente Las victorias Van camino del picheo Y el picheo Tiene que ser guiado Por un cacher Que te pueda dar Ese resultado Pero es cierto También Es verdad Que entonces No desarrollas A los tuyos Vamos a ver Porque es posible Que se vaya Adelante Bueno, estábamos pensando Si quitarlo o no Demoraron ahí Conversaron Finalmente sale Salgado O para la lomita Vamos a ver si lo quita o no Lo cierto es que El trabajo de Rivera Ha sido muy bueno Porque que se complique Da la impresión Que no tiene la intención De quitarlo Pero decía Que se complique Ante La tanda de Abreu Avilés De Spine Benítez No es noticia Y eso va a ser algo Que puede repetirse Bastante Ante cualquier Staff de picheo Pero al resto Realmente Los ha mantenido Bastante controlados Y por eso El toque de bola Se justifica muchísimo Esto puede ocurrir Varias veces Cada vez que venga Esta tanda Poner un hombre En posición anotadora Tiene altas posibilidades De anotar Porque son excelentes Bateadores Esa Esa columna vertebral Que está presentando Granma Para el inicio De esta campaña Así que vamos a ver Abreu Que ha sido muy oportuno Y que hay que lanzarle Porque después Vienen a Avilés Y de Spine Imagínense Diga usted Roto Abreu tiene De 3-2 Tiene un hombre En posición anotadora Puede valer el juego De pelota Ese hombre que está en segunda Ya llegó bajita Llegó a 100 lanzamientos 100 lanzamientos Ya para Rivero Ya este si debe ser El último inning para él Una bola a la cuenta Un ayuno Si colocar a Cisnero Para que le empujen A Abreu A Avilés Y de Spine Tiene toda la lógica Más cuando el picheo Se está comportando Muy bien Y esa es una Esa es una carrera Que le Como decía Le puede valer El juego de pelota Estamos transmitiendo De Ceballamo Con la unidad Media Pro También a través De Gaintime Sport Una y uno No la marca Dos bolas Un strike Se le carga Mucho A la Raya Por tercera Esquerre Olo César Está más metido Cuidando al corredor Eso le abre Un espacio Por la zona Debateo De Abreu Aguanta el swing Pero de eso nada Dejó pasar Una buena Se ve un poco Ansioso Ahí Abreu Dos y dos El envío Le da Por ahí mismo Por tercera Donde estaba No le dan Hit Le dieron Guapo Le dieron Así que le dan Hit Mañana tendremos Dobles De las diez Recuerden que serían Dos juegos A siete y nueve Bueno pues se va Rivero Adelante Bueno efectivamente Va a quitar A Rivero Y una vileja Así que va a traer Un zurdo Seguramente Para que le lance A un bateador Que habitualmente Castiga bastante Así que es complicado Por lo tanto Le echa mano Al bullpen Aquí De todas formas Tiene que estar Satisfecho Con lo que ha hecho Hasta este momento Y Viene Dennis Quesada A hacerse cargo De la lomita De estos lanzadores Que Ya llevan Unas cuantas Temporadas Y Bueno No cabe la menor Duda que con este Formato No les queda Otra que Que confiar En el bullpen Porque Van a tener Mucho protagonismo Así que viene Dennis Quesada Según los números De Arnelio La última campaña Trabajó en dieciocho Partidos siempre Como relevo Y Fundamentalmente Un pitcher Que traen Para trabajarle A los zurdos Fíjense que En dieciocho salidas Trabajó quince Y un tercio Ganó dos Perdió uno Salvó uno Y le batearon Para dos sesenta y nueve La última temporada Comedio limpio Fue alto Cinco veintiocho Es un pitcher Que Sobre todo El control Es lo que le complica Fíjense que Regaló siete bases En quince Y un tercio Y eso Por supuesto Eleva el whip Un poco más Porque realmente No le batearon tanto Le pegaron seis dobles Un honrón Propinó cuatro pelotazos Y cometió un wall pitch Fue su actuación En la última campaña Va a enfrentarse Un bateador zurdo Pero de los más peligrosos Que tiene la serie nacional Guillermo Avilés Sigue siendo esta tanda Muy complicada Para los lanzadores Adelante Rodolfo Bueno efectivamente El bateador Por cierto Se me había olvidado Alberto Sallas Que responsable De la categoría juvenil De la comisión nacional Me había mandado Algunos datos Del nacional juvenil Realmente Después pues vamos A hablar un poquito De esto De lado está Que sabe Hay dos hombres en base El envío Para Avilés goloso Se fue con el primero Tiene uno Vuelve de lado Y Sarnelio Que en Mayagüe Que Ya le ganó A Holguín Primer equipo En ganar Los huracanes Hay dos hombres En base Amenaza Granma Con ampliar La diferencia De dos que tiene Además con el picheo Que han hecho Esta cayó bajita Maiaveque Cuatro carreras Nueve hits Cero error Holguín Cero carreras Cinco hits Cero error Le echaba Para los huracanes Lo ganó Yadía Martínez Lo perdió Wilson López Y lo salvó Adrián Sosa Honrón De Rangel Ramos Gracias Arnelio De lado Está el zurdo Se lo marcó Aquí está el banco De Granma Los alazanes Múltiples campeones Nacionales La serie 56 57 60 61 Lo han tenido Por pareja Se la enterró Pero la detuvo Allí Andri Estamos bajando La séptima Detrás de Avilés Vendrá de Spine Sin adelantar mucho Cisneros y Abreu En dos y dos Le da la línea De Fav Se mantiene En la misma tanda Y aquí Edo viniendo Bastante público Se concentra Debajo De las zonas De sombra Que es verdad Que Es de padre Señor mío El calor Y 34 Grados Centígrados Me imagino Que la sensación Térmica Mayor De al lado Está el zurdo Saca el pie Pensándolo Industriales Le ganaba Ciego En la sexta 5 a 2 4 a 3 100 fuegos A Villaclara En la séptima 3 por 2 Camagüeya Santi Espíritus En la octava 6 por 2 La isla A las Tunas En la séptima Ya ganó Mayabeque 3 y 2 Santiago le ganaba Artemisa 3 por 2 Y Pinar Y Guantánamo Iban empatados A dos carreras Cuenta máxima Hay un out De lado Está el zurdo Vuelven a tomar Buena distancia Sobre todo El corredor de primera Toda vez que Duque Está por detrás Foul Situación Más que peligrosa Los dos bancos Están esperando A que llegue Carlos Gómez A su posición En el jardín derecho Fue a buscar una pelota 3 y 2 Detraba Entraba De Paine El envío Para Avilés Le da Por segunda Base La recibe En segunda La bombea Y uno En primera Dos Resuelve el problema Dennis Quesada Buen cero Se van 7 2 por 0 Los alazanes Gracias Bueno, aquí tienen algunas postales de este primer juego de la temporada a través de Telerrebel. Gracias. Bueno, salió a las mil maravillas el traerle el zurdo a Avilés, un juego donde hay 12 imparables, 10 de grama y todavía no hay un extrabase. Algo curioso porque realmente la cantidad de bateadores de nivel que tiene este equipo, sobre todo este equipo de grama que ha estado produciendo tanto, bueno, no han podido pegar todavía un extrabase. Así que van a dejar a Kelby, que sí es un pitcher que está acostumbrado a tirar relevos para finales de partido. No se extrañen que pueda tirar incluso hasta el noveno. Aunque ellos tienen realmente un bullpen donde sí han logrado especializar, sobre todo Kelby, Santana. Son pitcher que utilizan con mucha frecuencia y que aportan mucho. Kelby tuvo que ver en 15 de las 43 victorias de grama en la temporada anterior. Así que por ahí se dan la cuenta de cuán útil son estos lanzadores. Viene Matanzas a su penúltima oportunidad perdiendo 2 por 0. Adelante, Rodríguez. Bueno, batea Matanzas. Se mantiene Kelby, Rodríguez. Matea Andrés. Bueno, les he hablado de los nacionales, estos juveniles. Nacional sub-15 y sub-18. Ya están por la subserie 8. Son 36 partidos por cada equipo. Me decía Zaya. Por segunda base a las manos de Benítez. Hay uno. Viene a batear Víctor Gómez. En este campeonato nacional juvenil. Va hasta el día 16. Le marcó. Por ejemplo, hasta esta subserie 8. Divididos en cuatro grupos. Por zona. En el grupo A. De lado está Kelby. El envío se lo marcó. Es decir, en el grupo A. La Habana va ganando cómodamente. Tiene 22 victorias en 24 partidos. Pinas de Río va a segundo con un 6-10. Ya levantaron a Santana. Es decir, una estructura de pichón muy lógica. Lo que decía, en cinco juegos no va a poder hacerla siempre. Han tenido a Palabelo calentando. Pasó el bate. Ponchado realmente no le ha ido bien como designado. Este es el segundo Ponch. Se toma Matanzas. Viene Julio González. Julio César. En el grupo B. Villaclara tiene 17 victorias. Y 16. Tiene 100 juegos. Está en juego. Está muy pegadito. Matanzas y Mayabekeles son los que están cerrando. En el C. Santi Espíritu es 21. Tres igual. Ha paseado la distancia. Ciego después con 15 y 9. Están bastante separados. Y Holguín con 20 victorias y 4 derrotas. Lidera el grupo B. Seguido por Granma con 14 y 10. Allí Santiago y Guantánamo son los que están más atrasados. Un estado general de los equipos. Habana es el que más victorias tiene con 22. Santi Espíritu. Estaría un juego a 2. Santi Espíritu y Holguín a 5. Son los mejores dentro de esta categoría juvenil. Kelvin César tiene una secuencia de pisteo lenta. Hay un par de outs. Una y uno la cuenta para Julio César. Así que Santana para el no. Bueno, o sea, es el, digamos, el tratamiento ideal del pisteo. Dos bolas. Gran trabajo hasta ahora. Solo dos hits. Ha bateado Matanzas. No ha sido sólido. Uno de Eduardo Blanco. Y el otro de Julio César. Prisano. Sin mucha fuerza. En dos y uno pasó el bate. Dos y doble. Cayó atrás. Así que mañana hay a Michelle Pérez y Leandro Martínez. Bueno, en el primer juego. Porque hay doble juego. Es de las 10. Y para el segundo, Granma está anunciando a Mojena. A Mojena. Tienen buenos pitchers. Esos para nuestra liga son buenos pitchers. Mojena fue una de las piezas clave en el trabajo en la liga élite. Como relevista. Ahora vuelve a su función como abridor. Vuelve con toda su calma. Trabajando de lado. Dos por cero. Va ganando Granma. Pancho Concito. De Paul. Siguiendo dos y dos. Los dos equipos que el año pasado quedaron en los primeros lugares. Y creo que tienen nóminas los dos para aspirar a estar dentro de los primeros también. Creo que casi todos los equipos han sufrido un éxodo grande de pelotero. Cayó por dentro. Tres y dos. Cuenta máxima. Yanet Moreno, Miroslava Comba, Milagros Quiñones y Yolilia Costa. Hacen historia siendo el primer cuarteto arbitral de mujeres en un juego de pelota oficial de nuestras series nacionales. Estamos hablando ya de este nivel, de esta categoría. Le da la desfavor. Decía que no se van a mantener juntas. Nos decía Yanet que dos de las muchachas sí van a seguir con ellas. Hay una de ellas, también te no recuerdo cuál de ellas. Me parece que es la que Acosta va a integrarse a otro cuerpo arbitral. O sea que veían ayer a Miroslava, Milagros Quiñones. El envío de Kelvin, pasó el bate ponchado. Este es el octavo que se toman los bateadores de Matanzas. Le va quedando un chance. Esto está dos por cero por los alazanes. Los campeones de Cuba a una entrada de abrir ganando. Gracias. 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 Bueno, cumplió con su función también Kelvin. Vamos a ver si en definitiva viene Santana, que es el cerrador del equipo a tirar el final. Aunque ha trabajado muy cómodo realmente en estas dos entradas. Vendrá Javier Parra, también cumplió a Denis Quesada con dominar al zurdo. Y por lo tanto ahora traen a Parra que en la temporada pasada en 22 juegos trabajó 23 y un tercio, pero le batearon 3.43. Pitcher de, sobre todo, también tendencia al descontrol. Regaló 12 bases en 23 y un tercio y le batearon 3.43. Por lo tanto el whip fue de 2.0. Viene a lanzarle a la tanda de cuarto, quinto y sexto. Se la trae. Adelante, Rob. Una tanda de Granma. Ahorita le extrapolé los ponches. Los ponches que se ha tomado Matanzas son solo tres. Granma que se ha tomado siete. A pesar de estar ganando buena línea hacia la zona del izquierdo, la pelota pica. Como estaba profundo, le llegó al segundo, pero no corre mucho de Paine. Sigue mostrándose en muy buena forma. Hoy tiene de 3-2, además un boleto, una empujada. Viene Carlos Benítez. De Paine y Carlos son dos jugadores lentos en la base. Aquí no... No es ilógico para el pitcher tratar de trabajar en zona baja para buscar un doble play. Aunque es difícil un pelotero como Benítez, pero si se produce un lance por el cuadro, con estos dos corredores, tiene un porciento mayor de tratar de sacar dos outs. Tiene una. Barra es el tercer pitcher que ha utilizado hoy Matanzas. Hoy me decía Alain, nuestro coordinador, hoy es el cumpleaños de Carmen Felicia Román. Es la mamá de Tamayo. Uno de los peloteros que lleva años con este equipo de Matanzas. No ha sido nunca titular, pero es un pelotero muy útil por lo que aporta el ánimo. Así que con gusto. Así que Carmen, bueno pues, un abrazo, un besito del niño. Por cierto, las cocodrillas también nos escribían hace un ratico. Holguita. Encabezándola. Las cocodrillas tuvieron su encuentro con el equipo, incluso antes de viajar acá. Le da por, esto es lo que le decía, por el campo corto. Bueno, por detrás uno, aquí dos. Un lance por el infiel, era seguro prácticamente el doble play. Y bueno, pues se dio el lujo de hacerlo con fantasía. El shortstop. Hay dos outs. Viene Alex Kemmer. Alex Kemmer tiene un hit en tres turnos. Tiene uno. Ahora el viento, pues, soplando un poco más. O sea, la zona del jardín izquierdo. Puseó mal, le quitó la cara a la pelota. Doce strikes. Bueno, y ahora de nuevo se la repite y vuelve a morder. Mal turno este para Alex Kemmer. Este es el octavo que se toman los alazanes. Pero esto se gana por carreras. Ellos ganan dos por cero. Le queda una oportunidad a Matanzas. Gracias. Gracias. Bueno, finalmente van a dejar a Kelvis, teniendo en cuenta, creo, sobre todo, el hecho de que van a tener muchos juegos ahora y tener el bullpen lo más fresco posible es una ventaja. Entra David Amayo a jugar en segunda base, así que sale Benítez por el equipo de Granma. Le queda un chance a Matanza, vendrán con la tanda de arriba, pero apenas está dos por cero el juego. Ha estado fino hoy el picheo de los alazanes, solo dos imparables han metido y se han colocado a tres de la victoria. Adelante, Rolf. Bueno, efectivamente, y esto tiene que ver con esto que decíamos, el mantener a Kelvis. Usted con cinco juegos es enredado. Tiene que jugar un ajedrez para tratar de tener pitcher en los juegos 4 y 5. Cuando tienes tres subseries no hay problema. Le da así a la banda contraria. Buen hit. Abriendo la tanda de arriba, viene Esquerre. Es decir, cuando viene, cuando son tres juegos, como era antes, pues no hay problema, pues tienes un día de traslado. Y ese día, digamos que te limpia todo el que trabaja un juego puede trabajar después los días de descanso. Este es apenas el tercer hit que batea Matanzas. Esquerre tiene de tres a cero. Que mantiene calentando Parabelo. Tiene uno. Abriendo bastante con la curva. Vuelve de lado. No le toma mucha distancia a Aníbal. Ahora le tiró la recta, cayó por fuera. Bueno, un saludo a Margarita Mayeta. ¿Cómo no? Y nos decía las provincias de La Cumbá o bueno, Guantanamo. De Guantanamo. Sí, ayer hablaba uno con ella. Piñones de Granma. Y Yalili Acosta, que está en tercera, de Artemisa. Es Yalili, ¿no? Yo tenía Yalili. Yalili. Bueno, no, tengo dudas ahora. Sí. No, Mayeta sabe. Así que te llamo de nuevo. Ella te lo dice. Cayó por fuera. Todas estas muchachas que pasan también por haber sido béisbolistas, peloteras. Y en un momento determinado tienen que tomar esa decisión de cómo seguir. Y es una buena opción esta. En dos y uno. Yo recuerdo que, y hablando de César, que es uno de los promotores de esto. Que estábamos en Santi Espíritu. Y había unas muchachas que eran árbitros de baloncesto. Y César la llamó, la trató de cantar también. Bueno, Industriales le ganan 8 a 2 a Ciego. ¿Y usted sabe que mañana es el cumpleaños de Margarita Mayeta? Mañana es el cumpleaños de Mayeta. Estaba esperando la felicitación para mañana. Ah, ya. Para dejarle un día más con la edad que tiene. No le voy a adelantar otro año. Gracias, Vilma, por el dato. Bueno, pues ponen el empate en base. Y vienen tercero, cuarto y quinto. No me extrañaría que traigan al zurdo porque vienen Ariel y Duque. Y tienen a Paradello calentando. Bueno, se le ha enredado la entrada y ya vieron ustedes. Salió señalando el bullpen. Así que va a traer seguramente a Paradello, que es el especialista en bateadores zurdos que tiene este equipo. Y además con efectividad que se ha ganado la confianza de este alto mando de Granma en el paso de los años. Porque además ya no solamente le trabaja a los zurdos como hizo durante un buen tiempo, sino que ha tenido ya la responsabilidad de trabajar incluso como relevo ya un poco más largo. Así que es el momento ideal para él. Pero al menos Matanza ha hecho su preocupación más seria frente al picheo de este equipo. Ha logrado envasar dos corredores sin out. Y vendrán tercero, cuarto y quinto. Así que viene Paradello a hacerse cargo de la lomita. Picheo que en la temporada anterior para esta selección granmense salió a relevar en 31 juegos. Así que una bastante amplia participación tuvo. Ganó dos, perdió tres, salvó tres. Le batearon solo 2'59". Y ya decía que hubo momentos en los que ya incluso hizo relevo más largo. Fíjense que 31 salidas, 41 entradas. El whip de 1'38 es un pitcher que regaló en total 16 boletos en 41 y un tercio. Eso le elevó un poco más el whip en esta temporada que terminó en 1'38. Yo diría que el aspecto más débil que ha tenido Paradello, no le batean mucho, pero creo que un elemento que pesa bastante es que de lo poco que le batean, seis de esas conexiones fueron honronas. Es decir que le dieron bastante cómodo para arriba en varias ocasiones. Vamos a ver cómo le va frente a Ariel. Adelante, Robes. Vamos a ver lo de Ariel. Para él es importante, sobre todo el hombre que está en primera, que es el que significa el empate, es el que más tiene que vigilarlo. Avilés juega por detrás. Le regala el que pueda avanzar bastante, el corredor en primera. Repito, que representa el empate. Paradello, un pitcher que sabe trabajar de lado. Vuelven a adelantar los corredores. Ariel y Duque. Vienen dos surdos. Un strike en la cuenta. Le da hacia la zona del derecho. Se va moviendo. Metido casi en la zona de protección. La captura. El hombre sale para tercera. Va a llegar sin problemas. Pero saca el lado. Le repito, el que no le puede avanzar es el de primera. Ahí un out. Viene Duque. Le dio largo a Ariel. Le dio bien. El bullpen de... de Granma no tiene nadie que le dame. Fía totalmente en Paradello. Y le repito, no puede. En otra opción de tipo de serie, pues pudiera poner dos. En toda esta situación, buscar otro. No nos han llegado las reglas. Voy a ser sincero. No nos han llegado. Siempre... Es raro. Siempre nos llegan los libritos de reglas. Y, por ejemplo, hay reglas que se están incorporando en el béisbol. Reglas de tres bateadores para los pitchers. El envío del zurdo. Le da bien hacia la banda contraria. Bien hacia adelante la captura. El hombre de tercera le amenaza, pero... No se va. Por supuesto que no se va. Porque él no representa empate ni ventaja. Y sería un... Un riesgo. Viene Eduardo Blanco. Todavía le queda uno. Estaba cortico. Millén. Que poco a poco irá adaptándose. A esa... Nueva posición. Jugador de... De infilo. De short de segundo. Ha logrado meter la entrada en dos autos. 11 hit. Tiene gran más. Solo dos carreras. Está muy lleno. A Kansas. Apenas tres hit. El juego sin errores. Cayó por fuera. Tiene una. Mirando hacia el banco continuamente. El catcher. Saca machucón de bounce muy alto. Es difícil. Viene el camarero. A duras penas. Se duerme la pelota. Porque además con este... Tipo de corredores tan rápido. Un lance como este. Aunque la coja. Como decimos. Hay 99 papeletas de que le llegue quieto. Pues Matanzas. Está poniendo el juego dos por una. El empate en segundo. Y la ventaja en primera. Cuando viene... Carlos Gómez. No. No debe venir. Debe venir un emergente. Debe venir un emergente por... Sí, efectivamente. No. No, van a mantener a... Sí, el número tres. Van a mantener a... Van a correr Tamayo. Van a poner a Tamayo. Pues... Felicitamos a su mamá. Pues tremenda responsabilidad ahora para Gómez. En este momento. Partido inaugural. Sabe que... Tiene la posibilidad de empatar el juego. Y han puesto un corredor rápido. En Tamayo. Ahora sí. Este sí. Con cualquier cosa lo van a mandar para Gómez. Y el de primera es rapidísimo. Tiene dos hombres en base que corren muchos. Son dos correcaminos. El banco de matanzas de pie. Buen juego de pelota este que se nos ha dado. Un choque inaugural. De lado el zurdo. Aguanta el swing. Reclaman. ¿Qué dice la cumbá? No. Una bola. Bueno, Ferrer está llamando a Carlos Gómez. Porque se ve ansioso. Le hizo el swing en ese lanzamiento. Yo creo que por ahí es la lógica. Fíjense que no le puso... Tampoco él tiene un banco tan profundo. Ni mucho más. Pero... El muchacho le puede coger la presión. Carlos Gómez apenas tiene dos series nacionales. Aunque no es de los peloteros más jóvenes. Pero es de los peloteros más inexperto. No es tan joven, pero es inexperto. Es un pelotero ya de 26 años. El envío por dentro. La pelota le da y va a llenar las bases. Y va a venir Andrés Pérez. Parece el momento de Santana. Sí. Es que no estaban. Por eso me llamó la atención. Ahora fue que se levantó hace un ratito. Él había estado calentando realmente. Y como decimos, este era su out. Vino Junco a hablar con Andrés. Porque Andrés Pérez sin ser ese gran bateador. Pero un buen bateador. Y ya tiene horas de vuelo. Y Andrés va a traer por supuesto a Santana. Con adelante bien. Y tiene su cerrador. Ya decíamos que este es un pitcher que ha pasado de ser un lanzador solo para zurdos. En un pitcher que tiene ya más responsabilidad. Vamos a hablar. O sea, en cualquier partido lógico Santana abría este inning. Abría el noveno. Es un cerrador. No lo abría Kelly. Yo creo que si lo abrió Kelly es por esta situación de tener cinco juegos y tratar de preservar un poco. Pero en cualquier otra situación hubiera abierto el noveno Santana. No, y esta no es una situación que saque tampoco de su zona de confort. Digamos, aquel que está acostumbrado a tirar un relevo de dos y tres. Exacto. Es decir, no es un pitcher que un día tira tres innings. Lo hace con bastante frecuencia. Pero miren, así es la pelota. Se le ha complicado. Y tiene que llamar a Santana que es el cerrador por excelencia de este equipo. La última campaña no tuvo tanto protagonismo realmente. No fue su mejor demostración. Pero este es uno de los pitchers de confianza, digamos. Santana en la última temporada trabajó en 14 juegos. Ganó dos y salvó dos. En 20 innings le batearon 3.33, 4.95 por medio de limpias y un alto de 1.85 porque regaló, además de que le batearon 3.33, regaló nueve bases por bolas. en 20 entradas. Por eso decía que no fue su mejor demostración pero este ha sido un pitcher muy útil para los equipos granmenses. Vamos a ver cómo se presenta en el inicio de esta temporada. Ya han levantado también los matanceros dos pitchers a tirar pelotas esperanzados en que pueda cambiar el panorama. Porque Granma sigue un out de la victoria pero con las bases llenas. Así que final para llenar de expectativa el partido. comenzando la temporada aquí en el canal de los deportes en Cuba. Andrés Pérez miembro del equipo Cuba el clásico mundial con las bases llenas en el noveno inicio. Ros. Bueno, efectivamente Andrés de lado está Santana va a buscar un out que vale el juego de pelota Matanzas que también puede valer el juego de pelota. Vuelve de lado. hay tres sombras en base una bola en la cuenta le da de foul un ayuno Realmente un juego que es verdad que ha guardado las mayores emociones para el final pases llenas de cocodrilos ventaja para los alazanes hay dos out del lado está Santana un ayuno para Andrés la dejó pasar dos bolas mejora en el conteo obliga al pitcher a venir más en zona está enredándose ya en el final Granma la trató de subir el cinero no mordió Janet Moreno vuelven a tomar distancia los tres corredores y los tres son corredores rápidos dos bolas un strike primer juego del campeonato en donde le marca su caché tres malas y está obligado a venir al medio porque si no trae montado a caballo el empate efectivamente Matanzas ha levantado lanzadores en su bullpen tres y uno vamos a ver me imagino que le digan Andrés que espere le puede poner la mascota al medio tres y uno aun cuando es cuenta de bateo pero aquí una bola vale el empate en tres y uno en donde le pone la mascota se lo marcó tres y dos ahora si puede decidirse el juego porque le va a tirar otra por ahí no quiere arriesgarse van a salir los corredores esto le da posibilidad al rapidísimo blanco que está en segunda si hay contacto le pueden hacer dos cuenta máxima vuelven a adelantar los tres corredores gana por una Granma saca el pie hace que regresen la tercera se va se va Tamayo blanco se va a segunda Carlos Gómez a primera tres y dos había recibido ocho cero Matanzas ha marcado una aquí en el noveno y tienen el empate mire que gran manejado hombre ha tenido posibilidades con once ahora se lo están sintiendo en tres y dos salen los hombres buen envío desviado y montado caballo un lanzamiento malísimo y tenemos juego nuevo a la hora de recoger los bates y vean ustedes solo cuatro hits han empatado el juego once tiene Granma y no ha sido con las posibilidades de anotar carreras si no las hace te las hace bueno pues le ha fallado el bullpen hoy en este final y ahora la situación se convierte todavía en más peligrosa porque siguen las bases llenas el juego empatado pero con esta tendencia al descontrol de Santana me imagino que le van a dar el lanzamiento para que de strike viene Víctor Gómez que es designado ha fallado tres veces hoy no ha sacado la pelota del enfil me imagino que le digan póngase el bate al hombro y espere que no había nadie en el círculo de espera hubo empujada para Andrés Pérez llegado está Santana una bola un juego que transitaba por un por aguas apacibles por un camino tranquilo y ahora pues vuelve a levantar intensa también por supuesto que ahora tiene más posibilidades se viró y por poco si llega a tirar bien lo saca si lo saca si el cojo de primera se lo está diciendo le está diciendo André entre otras cosas no tienes que tomar esa distancia él se confía en que Avilés está por detrás pero Avilés le entró lo que tiró mal si no lo coge pero además entró parado ya pierde la oportunidad la sorpresa ahora no se separa tanto André que estaba muy muy separado una bola ahora sí una y uno Gómez oye tercera primera fly al torpedero y Ponchi encuentra las bases llenas la de la ventaja está en tercera saco foul doce traigo una bola vamos a ver a quien trae ahora Ferrer vuelve de lado en donde le marca el catcher tirándolo Ponchado logra sacar el lado pero no puede evitar el empate Matanzas ha logrado igualar el marcador hay que jugar la parte baja de la novena los alazanes tienen la ventaja de ser un club pero esto ahora está dos a dos gracias aplausos a la минутa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con la tanda de abajo, que es quizás la ventaja que puede tener su picheo, no es la misma producción, la tanda baja de este equipo. De Granma vendrán séptimo, octavo y noveno. De hecho, en lo que va de partido, esta tanda de séptimo, octavo y noveno solamente tiene dos imparables, uno de Milán y el otro de Cisneros. Pero han bateado poco realmente, incluso apenas han sacado la pelota del infiel. Juego que, reitero, llama la atención, anda por 15 hits y no hay extrabasas en el partido. Así que, vamos al final del noveno, se empató el juego. Mañana, recuerden, doble desde las 10 de la mañana, transmisión de Tele Rebelde. Adelante, Ronson. La tanda de Daría Palma, su función, tratar de envasarse para poder hacer el juego. Le marcó el primero. Industria le ganaba 8 a 3 en la séptima. Sinfuegos y Villaclara, en un empatado a 4 en el octavo. Se cofao. Santi Espíritu le ganaba a Camagüey 10 por 3 en la baja del partido que debe haber concluido. En extraíning, la isla le ganaba 6-3 a las tunas. Ya a Mayagüey, que le había ganado 4 a 0, Guín. 3 a 3, Santiago y Artemisa, también en la novena, 8 a 2, Pinar. Aguantáramos el octavo. Le da buen batazo hacia la zona del jardín izquierdo. Se va moviendo la pelota contra la cerca. Va doblando, viene el corredor para segunda. Y le está llegando con un Tubey. ¡Qué clase de batazo le ha dado! Se la sacó por un metro. Ahora ponen la del Gana en segunda. Viene Emiliano. Mantiene el bullpen. Y no dudo que traigan en tensa. Me imagino que estuvieran tratando de aguantarlo por esto mismo de los 5 juegos. No por otra cosa. Si no en tensa era el que abría el noveno. El que abría este de ino. Si va a apelar a la experiencia de la tensa. Para un juego donde después de haber empatado en el noveno de esta tanda baja, el que se había tomado 3 ponches, por poco le saca la pelota. Así que logra producir Darían Palma aquí en el final. Y pone la victoria en segunda a Sinau. Y bueno, vendrá a intensa que desde que llegó a este equipo de Matanzas, él ha pasado ya también por Granma como refuerzo. Este es un pelotero que ha sido muy útil. Pero Matanzas ha sido fundamental porque le ha tocado momentos tensos. Y bueno, aquí desde el inicio le van a dar la responsabilidad de tratar de contener este juego donde Granma ha estado delante durante todo el partido. Y bueno, están a punto ahora después de haberse empatado de poderse llevar el partido. La última campaña intensa con esta selección de Matanzas fue de 18 juegos, 16 de ellos como abridor y 2 como relevista. Ganó 2, perdió 7 y salvó 1. Trabajó en total en 85 y 2 tercios, le batearon 2.97. Promedio de limpia 5.25. Pitcher que sobre todo creo que en lo que más lo complicó en la última campaña fue el descontrol. Vamos a ver cómo es su debut en esta serie, 62, porque viene con el agua al cuello. Viene empuñando Julián Milán. Adelante, Rosa. Bueno, vamos a ver si le sucede a Matanzas lo de nadar y nadar para morir en la orilla. O si en tensa los logra sacar a flote. Sin adelantar mucho al hombre en segunda. El envío abre con strike. Abre el guapo en tensa. Enmarca el primero. En donde juega aquí Tamayo cerrando la línea. También adelantado por si Las Moscas está... Duque en primera. Juegan corto los tres jardineros. Ahora en tensa, bueno, le dice algo al corredor en segunda. Y Vayanet a decirle, bueno, yo no vi si hubo algo. Ahí está el corredor. Un poquito a lo mejor para sacarlo de paso, ¿no? Se dio allí Miriam. No sé si tuvo que ver con que hizo alguna seña para ayudar al bateador. Lo cierto es que ahora se paró con las manos atrás, que tampoco debe ser. O dijo algo. La seña existe en el juego. Se va tomando distancia. Esta cayó bajita. Bueno, pues mire usted. Como primer juego, ha sido un juego con tensiones, ¿no? El béisbol tiene esto. Siempre cobra vida. Vuelve de lado. No adelanta mucho el hombre en segunda. El envío cayó por fuera. Están unos paseitos ahí en tensa. Aquí está el banco de Granma. De lado está el derecho. Dos y dos. Una cuenta para Julián Milán. Palma, adelante en segunda. Se da línea hacia la zona del derecho. Va a llegar hasta tercera. Se quedó... Se había quedado mirando la pelota. Creo que sacó de paso al corredor. Sí, sí. En tensa sacó de paso al corredor. Milán le abrió los brazos porque se quedó parado. Se quedó mirando. Yo creo que estaba todavía... Y pierde una buena oportunidad aquí. Corredor en tercera. Ahora aquí viene a batear Cisneros. No, no. Va a venir un... Creo que... Almeida. Almeida, ajá. Así que Almeida... Aquí... Después viene la tanda. Que recuerden que cuando ellos quieran pueden pasar un corredor y ponerlo en base. Pierden con la de tercera. Adelantado el enfil. Adelantado los jardineros. Pidió tiempo ahora Andri. Aníbal le dice algo en tensa también a Julio César. Vamos a ver aquí. La Isla de la Juventud derrotó a las Tunas seis carreras por tres. Camayo le dice algo. Están hablando con el banco. O al revés. El banco está hablando con los jugadores. El banco no. Esta cayó por fuera. Poniendo contra la pared. Los jugadores de los jardines, por supuesto, que están adelantados. Aquí se pierde con la de tercera. Patazo largo aquí. No hay nada que hacer. Sería sacrificio. De la revestación se acabó. Primera historia. Responde Almeida con emergente. Matanzas empató en el noveno. Pero Granma le saca la victoria. No puede el picheo de relevo. Y abren los alazanes los campeones de Cuba ganando el primer choque. Bonito juego. Frente a los cocodrilos de Matanzas. Bueno, efectivamente, un partido donde el bullpen sufrió para los dos equipos. Y, bueno, las cosas que tiene el béisbol, ¿no? Santana que vino, no estuvo efectivo. Permitió el empate. Y gana el juego. Y gana el juego. Así es el béisbol. Por lo tanto, termina el partido. Ganan los campeones nacionales. Ha sido así la tónica de los enfrentamientos entre estos equipos. Ha sido realmente siempre muy peleado. Y hoy no fue la excepción. Mañana van a batallar dos partidos. A siete innings. Comenzando a las diez de la mañana con transmisión de nuestro canal Telenueva. Así que tres por dos. Batió mucho más gran. En definitiva, pegaron catorce inatrapables. Apareció el primer extrabase ya en el final. Pero lo cierto es que, aunque no pudieron producir todo lo que hubiesen querido. Bueno, hicieron las necesarias. A pesar de que su bullpen falló. Hoy de 4-3, Osvaldo Abreu sigue siendo un puntal en este equipo. Alfredo Despaina de 3-2. Avilés de 4-2. Y, aunque Benítez pegó un hit en cuatro turnos, también empujó una carrera. Las carreras empujaron una Despaina, una Benítez y la otra Pedro Almeida. Aquí está el batazo para decidir. Así que primera victoria de la temporada para Carlos Santana, que apenas sacó un out. Pero se queda con el triunfo. Y el revés para Jaikel Parra. Que, bueno, envasó al hombre que en definitiva a la postre anotó la carrera de la victoria. Amables televidentes, de esta forma vamos llegando al final de esta transmisión. A nombre de nuestro colectivo, muchísimas gracias. Rodolfo García y Evian Guerra los estamos invitando. Mañana regresen con nosotros, 10 de la mañana, con la Serie 62 del Béisbol Cubano. Hasta entonces, buenas tardes.